Una joven había tomado clases de ballet durante toda su infancia, y había llegado el momento en que se sentía lista para convertir su afición en profesión. Deseaba llegar a ser una primera bailarina y quería comprobar si poseía las cualidades necesarias, de manera que, cuando llegó a su ciudad una gran compañía de danza, fue al teatro y habló con el director. —Quisiera llegar a ser una gran bailarina —le dijo—, pero no sé si tengo el talento necesario o qué me hace falta para conseguirlo. —Hazme una demostración —le dijo el director. Pero apenas había bailado unos segundos, la interrumpió moviendo su cabeza en señal de desaprobación. —No, usted no tiene las condiciones necesarias —le dijo. La joven llegó a su casa con el corazón desgarrado, arrojó las zapatillas de baile en lo más profundo de un armario y no volvió a calzarlas nunca más. Se casó, tuvo hijos, y cuando estos fueron un poco mayores, empezó a trabajar como cajera en un supermercado. Años después, asistió a una función de ballet y a la salida se topó con el viejo director. Ella lo saludó y le recordó la charla que habían tenido años atrás. Le mostró fotografías de sus hijos y le comentó de su trabajo en el supermercado. Pero al final, antes de despedirse, le preguntó. —¿Cómo pudo usted saber tan rápido que yo no tenía condiciones de bailarina? —Ah, apenas la miré cuando usted bailó delante de mí. Simplemente le dije lo que le digo a todas —le contestó. —¡Pero eso es imperdonable! —exclamó ella. —Usted arruinó mi vida. Pude haber llegado a ser primera bailarina. —No lo creo —dijo el viejo maestro. —Si hubieras tenido las dotes necesarias y una verdadera vocación para bailar, no habrías prestado ninguna atención a mis comentarios. Querido amigo, querida amiga, también tienes que saber esto. El camino que te conduce a tus sueños está pavimentado de situaciones, comentarios y personas que tratarán de impedir tu avance. Es lógico, ellos no comparten tu visión de la vida porque han sido creados para otros fines y propósitos, pero tú estás en esta vida para alcanzar los propósitos que Dios determinó de antemano para ti. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No aceptes el fracaso. Fuiste creado para vencer. No te desalientes si no encuentras el apoyo que necesitas de parte de aquellos que están a tu alrededor. Aún si no cuentas con el apoyo de tus seres queridos, si tus fines son buenos y se ajustan a la voluntad de Dios, seguramente contarás con el apoyo incondicional del Padre Celestial. Amigo, no renuncies a tu sueño. No pierdas la esperanza ni la fe. Que nada ni nadie te impida alcanzar aquello para lo cual fuiste creado. Desde antes de fundar el mundo, Dios preparó un camino para que anduvieses en él y cumplas con el propósito que él determinó para ti. Levántate, esfuerza tus manos, lucha, si perseveras, sin duda, lo alcanzarás.